Hola, ¿Queréis aprender matemática? Estás en el lugar adecuado, el canal del Profesor J.D. En este ejercicio vamos a resolver la ecuación y comprobar la solución encontrada. La ecuación es x al cubo igual a 9x. Para resolver este tipo de ecuaciones, voy a juntar y voy a igualar a cero en un miembro toda la expresión. Así queda x a la 3 menos 9x igual a cero. Tome el 9x que estaba en un miembro y lo llevé al otro con el signo cambiado. Luego voy a factorizar esta expresión sacando factor común x. Obtengo x al cuadrado menos 9 igual a cero. Ahora, acá hay una diferencia de cuadrados con el x menos 9. Entonces, obtengo que x por x más 3 por x menos 3 es igual a cero. Ahora, ¿Cuándo el producto de tres factores es igual a cero? ¿Cuándo uno de ellos es igual a cero? Entonces, que x sea cero es una solución. Que x sea menos 3 es otra solución. Y que x sea igual a 3 es otra solución. Entonces, esta expresión posee tres soluciones. Vamos a comprobar la solución encontrada. Ahora vamos a comprobar. ¿Cómo la compruebo? Simplemente yo sé que x al cubo menos 9x, perdón, es igual a menos 9x. ¿Qué ocurre si x es igual a cero? Cero al cubo es igual a 9 por cero. Cero al cubo, cero. Y 9 por cero, cero. Sí, entonces, esta solución es correcta. Vamos a ver la segunda solución es si x es igual a 3. Entonces, ¿Será que 3 al cubo es igual a 9 por 3? 3 al cubo, 27. Y 9 por 3, 27. 27 es igual a 27. Esta solución también es correcta. Y la última solución es si x es igual a menos 3. Entonces, quedaría menos 3 al cubo es igual a 9 por menos 3. Menos 3 al cubo sería menos 3 por menos 3 por menos 3. Eso es menos 27. Y menos 27 es igual a 9 por menos 3. 9 por menos 3 también es menos 27. Sí, entonces, las soluciones de esa ecuación serían cero, menos 3 y 3. Te fue útil este video. Pasaste por aquí. Dale me gusta y suscríbete al canal del Profesor JD para que sigas aprendiendo del maravilloso mundo de los números. No. Gracias por ver el video.